Somos un grupo guapachoso, un grupo vanidoso, lo mejor de lo mejor es que Andalucía, equipo del Valle del Cáucas, una de las revelaciones del poli-volleyball y es que el esfuerzo de estas niñas por participar hizo que vendiendo gelatinas tradicionales de su región consiguieran el dinero para venir a Medellín Es llena a base de puras calorías, la hacen de la esencia de la pata y el sabor es exquisito, viene la blanca, la negra y con sabor a café La gelatina tiene su toque secreto y de paso la magia deportiva que las hace diferentes en el poli-baloncesto Porque es muy rica, sabe deliciosa también y es muy nutritiva y además pues rica Y el esfuerzo fue recompensado con triunfos Siete victorias consecutivas tienen al equipo Vallecaucano como uno de los favoritos Hemos entrenado tarde y día, estamos entrenando muy duro para poder venir acá a ganar entonces nosotros queremos aquí ganarnos esto Por ahora esta delegación de 23 personas logró un cupo para los cuadrangulares finales y seguirá luchando por representar a su región en un torneo de alto nivel que reúne 16 equipos de todo el país